Las enfermedades crónicas causan el 80% de las consultas de atención primaria, un dato que enlaza con el envejecimiento general de la población. De hecho, la edad media de las personas hospitalizadas ha pasado de 50 a 54 años en la última década. Para hacer frente a este contexto, la Consejería de Sanidad presenta su estrategia de atención a los pacientes crónicos de la comunidad. Es tratar a una población que cada vez está más envejecida, que tiene una mayor calidad de vida y porque tenemos una mayor esperanza de vida y, por tanto, todo esto genera que debamos tener como reto principal una estrategia para abordar lo que es la crónica. La estrategia se enmarca dentro de la presentada por el Sistema Nacional de Salud en 2012. En ella tiene un especial protagonismo la enfermería, después de los buenos resultados obtenidos con experiencias como el de la enfermera gestora de casos. De hecho, desde la propia Dirección General de Asistencia, se ve con buenos ojos el crecimiento de esta figura en el futuro. En departamentos que no tienen en cara, como Sorigüela, pues mira, si faltan seis enfermeros, las tendrán que hacer. Si no tienen dinero, pues reorganizaré otra cosa para poder traure, pero es prioridad. La gestión de los crónicos está liderada por enfermería, porque todo lo que se hace, la promoción, la prevención, el autocuidado, el seguimiento, la continuidad de los cuidados, todo lo hace la enfermera. Entonces, es interdisciplinar, participan todos los profesionales, pero el papel de la enfermera, gestora de casos, es clave. Y además, es un recurso más eficiente, puesto que es más barato. Otras de las líneas que marcan la estrategia de atención a los pacientes crónicos pasan por poner el foco en el usuario, mantener un sistema de información integrado e impulsar unidades como las de corta estancia. Además, en el futuro, irán ganando peso los dispositivos tecnológicos que el paciente usará desde casa y el impulso de los autocuidados por parte del mismo paciente. De manera programada y estructurada, para que haya poca variabilidad en lo que es la enseñanza al paciente y al cuidador, se les enseña y adiestra para que luego ellos puedan, telefónicamente o bien con cualquier otra herramienta, hablar de sus síntomas con un mínimo de conocimiento y cambiar hábitos de vida. O sea que eso es clave. Una estrategia de la atención a pacientes crónicos que será clave en el futuro de la sanidad.